Vivimos tiempos en los que la flexibilidad... ...es una necesidad a la hora de consumir bienes... ...los coches no son una excepción... ...y el renting ha ido ganando peso entre particulares... ...tras haber comenzado de manera exclusiva... ...para el mundo empresarial. Por un lado, el proceso de compra... ...pone una serie de gastos extra... ...que no se requieren en el renting... ...como los gastos de matriculación... ...e impuestos de circulación... ...ya que todo queda en una única cuota mensual. Además, hay que tener en cuenta... ...que la edad media del parque móvil en España... ...es de unos 14 años... ...esto supone que los coches necesitan más mantenimiento... ...lo cual se traduce en gastos extras... ...y pueden quedar obsoletos... ...frente a las restricciones de movilidad... ...de las grandes ciudades... ...seguido a las zonas de bajas emisiones... ...para reducir la contaminación... ...en los núcleos urbanos. Mediante el sistema de renting... ...queda sujeto por contrato a un plazo de uso... ...y transcurrido este periodo... ...es posible devolverlo... ...o bien contratar un vehículo nuevo. Sin embargo, la opción del renting flexible... ...permite cambiar de vehículo... ...o finalizar el contrato de alquiler... ...sin ningún tipo de penalización... ...en cualquier momento, eso sí... ...supone una mayor libertad y control de gastos. Con estos datos en la mano... ...podemos deducir que el renting flexible... ...proporciona una flexibilidad muy alta... ...además de permitir con una mayor facilidad... ...el acceso a modelos nuevos más seguros... ...ya sean de combustión o de la gama ecológica.